Un poco luchando de la vida, esos son imprescindibles. Ha llegado un momento, uno de los momentos más importantes, pues destacaremos a aquellos alumnos que con constancia, esfuerzo y disciplina han logrado terminar el año final con odores y sobresalen con sus excelentes calificaciones, pues maturaron siempre un espíritu inquieto por aprender cada día más. Ellos han obtenido el premio Claudio Mate y corresponde a sus primeros lugares en la miniatura. Este reconocimiento es empleado por su respectivo profesor Dijerres. Adelante, por favor. Cristóbal está Luis Quinto A. Y por fin, Andrés C. Montos. Y por fin, Amaral Gabriel Castillo. Sexto A. Brandon Cáceres León. Sexto B. Daniel Ramón Hernández. Sexto C. Catalina Peña Contreras. Séptimo A. Matías Lampadilla Grito. Sexto B. Sexto B. Estudio de Centro de Aparías. Sexto C. Diego García Espino. Estudio de Centro de Aparías. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.